El encrespado de pestañas ayuda a todas aquellas mujeres que de forma natural sus pestañas quizá no están tan rizadas como quisieran. Esta técnica es fácil de realizar y en un tiempo muy corto por no decir casi instantáneamente se ven los resultados. Otro de los servicios que ofrecemos acá en la estética es lo que es el encrespado o visado de pestañas. Ahora es muy buscado porque normalmente hay mucha cantidad de mujeres que el rímel normal les está provocando algún tipo de alergia. Este procedimiento es cero agresivo, es cero invasivo, es un rulo que se pone del tamaño, depende de la pestaña del cliente y son cuatro pasos a seguir. Son cuatro líquidos que es lo que me va a permitir al final que usted luzca una pestaña como si usara el rímel, solo que sin color. Los cuatro pasos, bueno, primero es limpia la zona a trabajar arriba del párpado, o sea en el párpado superior. Después se pone una goma que es lo que va a permitir que el rulo esté pegado a la piel, ¿verdad? Y el rulo que utilizamos es un rulo que ya trae su propia gomita y con un palo de naranja vamos extendiendo cada pestaña sobre el rulo. Después se pone el primer líquido que es el que trae el amoníaco, que es prácticamente como hacerse un permanente en el cabello, solo que en la pestaña, ¿verdad? Huele parecido y todo, se pone 10, 15 minutos. El tiempo que se deje es lo que me va a dar el resultado de cuánto quiero yo que se rice mi pestaña. Hay personas que quieren solamente un poquito ondulado, entonces mínimo son 10 minutos. Hay personas que ya quieren algo más exagerado, que su pestaña se levante totalmente y es hasta 15 minutos. En realidad se lo puede realizar a todo tipo de personas, ¿verdad? No conlleva ningún cuidado, solamente por 24 horas no es recomendable si usted quiere añadir color, que lo haga con un ritmo normal hasta después de esas 24 horas para que haya secado el producto ya como debe ser. Así que ya lo sabe, si quiere tener unas pestañas bien rizadas y bellas, llame al teléfono que aparece en pantalla y comuníquese con los profesionales de Keima, Centro de Estética y Maquillaje. Y recuerde que usted lo vio en su programa Lux. Gracias.